Borracho, siempre voy descontrolado Cuando voy para Las Vegas Siempre puro descontrol Tu banda, la que está por todas partes Que cruzó los siete mares La que nunca abandonó Borracho, siempre voy descontrolado Cuando voy para Las Vegas Siempre puro descontrol Tu banda, la que copa a todas partes Que cruzó los siete mares La que nunca abandonó Vamos Vamos Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!